¡Suscríbete! 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 Si que si pisando un vera, si que si con la cadera Este amor que traigo es pa' las mami, pa' las nenas Si que si me cayendo, si que si pisando un verbo Con el amor que traigo, si todo el mundo está bailando En español, voy a estar preguntando qué parte de tu cuerpo te gusta más y por qué ¿Por qué? Mis thighs ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, porque ellos me hacen sentir ¿Puedo mostrar la cámara? ¿Puedo mostrar la cámara? Los thighs ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más y por qué? Mis tees ¿Qué? Mis tees ¿Qué? Give me a smile Give me a smile Give them a kiss Give them a kiss ¿Cuál parte de tu cuerpo te gusta más? La boca Para tragar bien rico ¿Qué parte de tu cuerpo te gusta más y por qué? My ass ¿Your ass? Yeah, I have your ass ¿Puedo mostrarla? Hey, give me a shout out Give me a shout out ¿To who? Whoever Shout out to my cousin My brother somewhere over there My friend Awesome Hey, thank you, thank you My legs because I'm athletic Your legs because you're athletic What about you? My legs, Bobby's a gym rat So that's all I am The teeth Show my camera The teeth The teeth What about you? What about you? La cintura That's right That's right I would agree too I would agree too I'm asking tonight What part of the body What part of your body Do you like the most And why? My eyes Your eyes I love you I love you Look at me GONG Look at me I love you What part of yo $30 I die Tal vez así me atrevería y pierda miedo el corazón Me muero por amar despacio, la prisa no nos debe apurar Ya sabes que la vida es un viaje y yo lo quiero disfrutar Si me muero, si yo me muero, de amor y que muera Que cuando muera, que sea de amor por ti Y es la conclusión de amor Muero por cruzar el tiempo, si el alma no se puede ver ¿Qué pasa si se va la vida o tal vez son recuerdos es? So tonight I'm asking what part of your body do you like the most and why My ass doesn't jiggle, look Whoa, 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 whoa That is right, what about you, what about you Yo no llego ahí ¿Eh? ¿Cuál es tu puerta favorita de tu puerta? ¿Y por qué? Ay Dios mío La teta La teta porque me la hice, me la acabo de hacer Miren Yes ma'am, yes ma'am Un saludo, un saludo Saludo para todo el mundo Saludo a quien Para quien usted quiera Un saludo para ti, para ti, para todo el mundo Mándanos un beso Muchas gracias, muchas gracias Una vuelta, una vuelta, una vueltecita, una vueltecita Yes ma'am Mis ojos Tus ojos, a ver tus ojos a la cámara A ver tus ojos a la cámara Un beso, mandenles un beso Eso, una vueltecita, una vueltecita, una vueltecita Claro que sí Ey, un saludo, un saludo a la gente que lo está viendo Muchos saludos de Veracruz ¿Qué dice? ¿Qué parte de tu piel te gusta más y por qué? Mi penis Mi penis Mi penis Y por qué? Me gusta la luz, man, bitch ¿Qué dices? ¿Qué de ti? ¿Qué de ti? ¿Qué? ¿Qué de ti? Tus ojos, tus ojos, tus ojos ¿Qué? ¿Qué? ¿Era por la teta? Sí, eso es Mira, 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 mira los ojos Mira, mira, mira Yes ma'am, yes ma'am Música 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 Soy, soy un gigante de negro Soy, soy un gigante de amar Música Un hechizo lograr Que yo te llegue de amar Que el día vencerá Soy un gigante de pensar Por ti Por ti Música Y suelo para el mundo Música 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 Soy, soy un gigante de negro Soy, soy un gigante de negro Soy, soy un gigante de negro Música 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 Gracias por ver el video